Y en otro orden, aunque las exportaciones en volumen de café podrían disminuir debido a la pandemia del COVID-19, podrían aumentar en valor debido a la mejora en los precios internacionales, asegura la presidenta de la Asociación de Cafetaleros de Nicaragua, Auralila Sevilla. Sí, continúa igual, Melisa. Ese es un problema que va a continuar en todo lo que resta del 2021 y posiblemente continúe en el próximo semestre del 2022. Es un problema que no vamos a resolver, pero sin embargo que se ha venido superando. Lo único que hemos tenido en el caso de las exportaciones es un atraso, ¿verdad? Y eso también es un tema generalizado a nivel de exportaciones e importaciones a nivel internacional, de tal manera que no hay peligro de tener problemas con los compradores porque ellos están conscientes de que es un problema a nivel internacional. Lo que va a pasar, Melisa, es que posiblemente no se saque o no se exporte toda la producción del 2020-2021 como sucede con otro ciclo y queden algunos remanentes, como nosotros llamamos, queden unos remanentes para el próximo año. Nosotros como sector, ¿verdad?, como sector cafetalero y compartido con los exportadores, calculamos que pueden ser 2.800.000 quintales, 2.800.000 quintales de exportación. Según nos compartían los exportadores, lo que se lleva prácticamente es un mes de retraso. Si un contenedor iba a salir, por ejemplo, ahorita en julio, el contenedor está saliendo en agosto. Entonces todavía es muy prematuro decir cuánto nos puede quedar, porque puede ser que también depende del dinamismo de las clavieras y toda la cosa por el estilo, el tipo de comprador. Entonces creo que serían los remanentes que nos han venido quedando en otros ciclos han sido entre 300, 300, 400.000 quintales de café. El café no se ha vendido ya sea por otros factores, por ejemplo, el factor precio. Vos sabés que cuando los precios están bajos, lo que hacen, por ejemplo, los grandes productores que pueden dejar un inventario a la espera de una reacción de precios, esos son los niveles de inventario que nos han venido quedando como un dato histórico. Hoy ahorita, precisamente, hoy está a 167 dólares. Eso es una buena noticia. Entonces también los productores tienen la oportunidad de fijar precios. Entonces hoy, por ejemplo, ayer bajó hasta 153, pero sin embargo hoy ha habido una reacción bastante fuerte, a pesar de que las bolsas abren en la madrugada. Aquí en Nicaragua se cierra a las 11, la negociación. Entonces está muy, muy buen precio. Definitivamente que sí hay factores que están incidiendo en este incremento de los precios. Y uno es este mismo tema de los contenedores. Pero mira, el tema de los contenedores nos afecta, nos está afectando, bueno, porque hay un atraso en las exportaciones, ¿verdad? Y está coincidiendo con muy buenos precios. Entonces el productor aprovecha para vender. Sin embargo, existe esa limitación, pero eso no quita que nosotros vendamos. Pero por otro lado, esta misma escasez de contenedores y problemas en los puertos está ocasionando un incremento en todo. Entonces principalmente en todos los insumos y equipos agrícolas que nosotros utilizamos, caso específico el de los fertilizantes. Entonces eso nos está afectando a nosotros. En cambio, el tema de los contenedores y el problema de puertos nos está beneficiando porque los precios están reaccionando previendo una escasez o un desabastecimiento en tiempo y forma.